Y a través de La Voz de Dos Mares, Aimee Original y Ondas Centrales a esta hora presenta Tarde y Noche de Cantaderas En vivo y en directo De Martín Doña Felicia, el llanolomaque de los Algarrobos Bueno, vamos a rezar esta noche de Cantaderas En compañía de Pampos Flores, que corresponde en el torrente de Mesano Al gigante de Urracaedo Invernal Vaya guitarra, vaya Vamos a hacer lo posible que venga alguien, porque de verdad Venga, seguimos la guitarra, dejamos Ese violín Y allí está, venga, mamá, y allí está Venga ese, mamá, y allí está Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos a guitarra, sobe más arriba Vuelto No sé, yo les digo, perejero 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 Las buenas tardes mi gente Las buenas tardes mi gente Así les canta Yayita En el cumple de Dorita Yayita dice presente Al compa de los torrentes Con el de pura idioma Y decimes el diploma Contenta les cantaré Tengan el saludo de La reina de la Saloma La reina de la Saloma Yayita Murillo Vamos entonces Vamos a tratar de que Edwin Bernal Pueda al menos hacer la presentación Ya que está confrontando problemas de salud El gigante de Urracá, Edwin Bernal Gracias Paco, gracias Y no, Sabesito Sabesito pues Vamos Sabesito a ver Quiero que cantes Yayita Quiero que cantes Yayita Ese verso sin engaño Celebrando el cumpleaños Hoy de la niña Dorita La gente te felicita Porque hace la primicia Y esta gran noticia El evento es tan amable En un festival bailable El jardín Doña Felicia Bueno, señores y señores 12 cuantos logrados Trevadores La décima parameña Aquí en la asistencia De Edwin Bernal Estamos precisamente Casi en su propia residencia Muy bien Ya lo sabe El cumpleaños De la niña Dorita Sánchez Acompañado Mediándose En la cuerda magistral A cargo de El profesor Romaldo Pinzona Al igual que acá El honorable representante Florencio Martínez Gente de la tierra De Barnizal de Calobre AM original Ondas centrales Dándole cobertura total Y esta noche Manuel González En gloria de mi tierra Chicorio Dímelo hermano Bueno, estamos en vivo y en directo A través de Ondas centrales Y también por supuesto La voz de Dos Mares AM original Acá entonces En el respaldo El apoyo de mi gran amigo Ahí suavecito El gigante Urracá Edwin Bernal Y Yayita Murillo Bueno entonces Para iniciar Vamos a iniciar Con el primer torrente Reglamentario Las buenas tardes Encantaderas Desde el jardín Doña Felicia A través de Ondas centrales Y AM original El torrente de Besano Hoy este es lo día Esta noche La presentación De Manuel González El gloria de mi tierra Entonces vamos a escuchar A la reina De la Saloma Yayita Murillo En el cumpleaños De La de las grandes Violinitas Dorita Sánchez A la cual Felicitamos En este momento Vamos a guitarra Zodijo ¡Ibundo sentimiento! ¡Qué lindos muchachos! ¡Gracias! 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 guitarra del alma mía yo me voy y me voy mañana al bello valle de arena después de desayunar en medio de tanto frío corriendo me voy al río Para la ropa lavar Luego suelo regresar A cumplir con mi jornada Un poco desesperada Pero sí muy complacida A preparar la comida Y llevarle a la pionada Entre las dos Siembro matas El mango, frijol de palo Que si no paren tan malo Cojo como cuatro latas El ñame se desbarata El otui, ñampilo, yuco De plátanos, unos tuco Carienita se le llama Y la parra como llama Entre el frijol de bejuco ¡Vamos a la guitarra, su amistad! ¡Vamos a la guitarra, su amistad! ¡Arriba! ¡Vamos a la guitarra, su amistad! ¡Vamos a la guitarra, su amistad! ¡Vamos a la guitarra, su amistad! Guitarra del alma mía Ay morenito de mi vida Viajando para Guadalajara La tierra del Chucuchuco Viajando para Guadalajara La tierra del Chucuchuco En un sillón de de buco Redonde lo puedo ver En un sillón de de buco Redonde lo puedo ver Guadalajara, guadalajara Yo me voy pa' guadalajara Guadalajara, guadalajara Yo me voy a guadalajara Ay puto Continuando la faena Regreso a casa a las dos Para apilar el arroz Luego preparar la cena Ya terminada la cena Contenta me siento yo Porque el tiempo ya pasó Nos sentamos a descansar Con mi esposo a conversar Porque la noche llegó A conversar A conversar Vaya ¿Quién es usted? Hay que hacerle un olor a Chocito Viejo A Picochito de Arroz Violincito, perequero Dale un canso en la mía Oiga la mujer bonita Y mañana Me voy con ella Y los niñitos en el río Y los niñitos en el río Pues sienten la agua helada Se le nota en la mirada Que están temblando de frío Al llegar a ese bohío Hay sancocho de gallina Porque hay en la cocina Culantruñal de baboso Con un olor tan hermoso En mis tierras campesinas El olor a tortilla Asado Con ley de lance El mismo Florencio Martínez Honorable En la guitarra del amigo Osvaldo Ana Profesor Y otra vez Ondas centrales Y la voz de dos bares Seguro original ¿Dónde vendrá alguien? Tiene que venir la yeguita Vamos a la horn Vamos a la horn Entonces Así hemos iniciado El primer torrente El torrente de menzano A través de ondas centrales y la voz de dos mares, la verdad que nos sentimos contentos de estar compartiendo por acá entonces el gigante de inicio Gallita Murillo, usted nos cantaba su propia inspiración y el gigante de Urracá le cantaba de Luis Cholo Bernal, vámonos